El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que prevé que se acentúe un desbordamiento del orden constitucional en Cataluña, tras la mayoría que el independentismo ha conseguido en el Parlamento en las elecciones del 14-F. En una rueda de prensa en Barcelona, Abascal ha anunciado que su formación, que ha obtenido 11 diputados, será una alternativa política en las calles, y que defienda a los españoles en los tribunales ante dicho desbordamiento. Ha avanzado que Vox practicará en la Cámara Catalana una oposición contundente, Verral, que no obtendrá victorias parlamentarias pero que va a ser audible, va a llegar a todos los rincones. No puede haber un segundo para la euforia, ha asegurado, ya que los resultados del 14-F no son buenos para España en sus palabras y ahora es urgente construir una alternativa. Abascal ha declarado que no aporta ninguna novedad que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya anunciado que se pondrá en contacto con todos los partidos excepto Vox para intentar formar gobierno, ya que, en sus palabras, el socialismo ha elegido sus socios entre la izquierda y el independentismo. Por esa situación, ha rehusado comentar que haría si de sus 11 escaños depende una eventual repetición electoral. Serán ellos los que tendrán que asumir las consecuencias y las responsabilidades, pero no tengo ninguna duda de que el resultado de Vox va a ser mucho mejor que en estas elecciones, ha dicho. El líder de Vox ha recordado que se ha querellado contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Samper. Por los incidentes que se han producido en sus mítines, asegurando que su campaña se ha producido en un contexto de violencia, amenaza y coacción. Además, ha anunciado que llevará ante los tribunales a todos los cómplices de la violencia, y la vulneración de derechos fundamentales contra candidatos, y simpatizantes de la formación durante la campaña, de los cuales espera, ha dicho, que los mozos hayan identificado a muchos.